Jalisco en los primeros lugares a nivel nacional en el consumo de cristal. Al virtud del secretario técnico del Consejo Estatal contra las adicciones, Ignacio Contreras Ramírez, al mencionar que las entidades con mayor consumo detectados por la Federación son Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Toda esa área es alta consumidora de cristal. No ha permeado hacia el centro de la República. Tenemos bien delimitado. Ahora, ¿por qué este incremento? Tiene sus razones lógicas. Una micha, una porcióncita de cristal te cuesta 12 pesos. ¿Cuánto te cuesta una cerveza? Yo no sé cuánto cuesta una cerveza. Pero una micha te cuesta 12 pesos, 15 pesos y el efecto te dura 12 horas. Por eso este aumento en el consumo de cristal. Mencionó que los porcentajes de droga de inicio, el cristal representa el 5% y en los centros de tratamiento, el 44% de los usuarios pidió ayuda ante el consumo de esta sustancia. Los daños a la salud, indicó el secretario técnico, se presenta a los seis meses o al año de consumo. En la entrevista, indicó que se ha identificado que los adolescentes iniciaron el consumo de alguna sustancia dos años antes de ingresar a la secundaria. Nos hemos dado cuenta que en el tema preventivo, cuando íbamos a hacer los diagnósticos a las secundarias, nos dábamos cuenta que el consumo se iniciaba dos años antes. El titular de SECAJ informó que en las próximas semanas, una vez concluido el manual de prevención en coordinación con la Secretaría de Educación, acudirán a los centros educativos para abordar el tema de las adicciones desde el nivel preescolar, con un enfoque integral que incluya lenguaje, familia y docentes. Con imágenes de Rubén Fraide, señal informativa, Isaura López, Villalobos.